Hola que tal mi nombre es Sergio, bienvenidos a este video tutorial donde vamos a seguir con lo que son las operaciones MySQL de insertar, consultar, modificar y eliminar bien ahora vamos a seguir con lo que son de modificar y lo que es la eliminar bueno antes que nada vamos a ver lo que son nuestros datos habíamos introducido lo que son estos dos datos bueno vamos a ver primero lo de modificar, vamos a modificar lo que son los nombres en los dos bien entonces vamos a irnos a lo que es SQL vamos a darle aquí en limpiar y lo que vamos a poner es lo que es la instrucción update aquí ya estamos diciendo modificar o actualizar vamos a poner enseguida lo que es la tabla que se llama usuario aquí ya modificar la tabla usuario digamos así con el set estamos diciéndole al atributo y se llama nombre aquí ya estamos, vamos a ponerle lo que es lo nuevo que nosotros queremos que el nombre vaya, por ejemplo, Gerardo donde, nosotros estamos ya aquí diciendo en cual atributo digámoslo así lo compare donde el ID sea el 1 bien vamos a lo que es seleccionarlo bueno vamos a lo que es a copiarlo y vamos a darle en continuar bien dice que se ha afectado lo que es una fila vamos a darle en examinar y como pueden ver en lo que es el ID como habíamos puesto donde lo que es el web donde valga 1 se ponga lo que es el nombre Gerardo bien ahora vamos a modificar lo que es bueno vamos a modificar lo que es el apellido de nuestro segundo dato bien para esto vamos a irnos a de nuevo a lo que es SQL y vamos a lo que es apegar vamos a cambiarle aquí lo que es el atributo vamos a poner apellidos vamos a ponerle por ejemplo Pérez donde el ID valga 2 bueno ahora vamos a darle en continuar ya se ha afectado lo que es la fila y podemos ver aquí que ya se actualizó lo que es nuestro digamos así el atributo apellidos bien vamos ahora a ver lo que es eliminar para esto bueno vamos a darle aquí a limpiar vamos a poner lo que es la instrucción de LED vamos a eliminarlo con esto vamos a eliminar lo que es una fila o sea un dato que nosotros tengamos bien vamos a darle de LED FROM y le vamos a decir lo que es la tabla lo cual es usuario y le vamos a decir donde digamos así en cual fila donde el ID valga por ejemplo el 2 aquí ya le estamos diciendo que nos elimina lo que es la fila 2 donde lo que es la llave primaria valga 2 bueno vamos a dar en continuar ya nos dice lo que es que ha sido modificada una fila ha sido perdón eliminada vamos a darle en examinar y ya nomás nos aparece lo que es una una sola fila bueno esto ya en conclusión vimos lo que son las operaciones las cuales fueron la de insertar consultar o buscar digámoslo así y lo que es modificar y eliminar en MySQL esto con la finalidad de que ya a la hora de que nosotros estemos manejando ya la inserción y así los lo que son estas mismas operaciones en NetBeast ya tengamos un conocimiento pues mejor y se nos facilite mucho si tuvieron alguna duda comentario o pregunta háganmela saber no olviden suscribirse a lo que es a mi canal para seguir recibiendo más videos sobre este tema y no olviden este lo que son los cursos que voy a estar así subiendo tanto este voy a estar informando en lo que es en la página del Face igual no olviden entrar a lo que es a lo que es la página mytutoriales.com donde van aquí a estar encontrando lo que son los nuevos cursos y algunos otros cursos que ya están en camino por venir bueno esto sería todo y nos vemos en el próximo videotutorial